Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos ahora mismo jugando una beta, la beta de Warhammer Wehmertime 2, creo que se pronuncia así, no lo sé, no tengo ni idea, ya jugué al 1 porque lo regalaron a los miembros Gold y he visto que estaba la beta disponible, digo mira pues me voy a echar una partidita, la voy a descargar y voy a probarlo a ver que tal está porque el primero me gustó, no estaba mal, así que me voy a disponer a probar la beta de la segunda parte vamos a ir con Kerylian, que es la arquera, creo yo que es mi personaje más o menos que se adapta a mi modo de juego, y vamos a ver, elegí misión, me he puesto a jugar en solitario, elegí misión, dificultad nada, nada, juega la misión, nada, nada, vamos a ir a darle aquí directamente a jugar, vamos a darle en veterano, no vamos a ir tan a saco porque yo es la primera vez que lo voy a probar ahora, no lo he probado todavía, vamos a ir a probar ahora, no lo he probado todavía, vamos a ver, vale, venga pues a ver, explorar, elegir, cerrar, sí, misión, misión, acto 1, vamos a elegir el acto 1, claro está, ¿no? dificultad ya la he elegido vamos a ver, lo que quiero ya es jugar, tío, quiero jugar dificultad ya le he dado venga, ¿y ahora qué? examinamos esto puente de sombras gráficamente, la verdad es que no está mal ha mejorado bastante voy a hablar, ¿qué tío que me da aquí? paso de hablar con él bueno, yo lo que quiero es jugar, tío, ¿cómo se juega? partida rápida venga, si le estoy dándola ahí le estoy dando para abajo, pero no no va, no va elegir dificultad ¿verdad que ya la he elegido? ah, vale, un momentito porque es que vale, el grupo no cumple el requisito, vale, 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 esto era o sea que tengo que jugarlo en recluta vale tengo que jugarlo en recluta es obligatorio, bueno, pues nada vamos a ver, ¿jugamos o no, tío? mantener para cancelar alojando partida parece ser que dependiendo de la cantidad de compañeros que haya pues se podrá elegir una u otra nada, aquí tenemos que ir al monolito vale y aquí es donde empieza la misión bueno, no, la verdad no me hubiera gustado jugarlo, o sea, en recluta porque en recluta pues tiene que ser demasiado fácil pero bueno, no tengo más remedio que jugar en la beta en esa dificultad visita la forma de vez en cuando para deshacerte de los objetos viejos y crear objetos nuevos más poderosos, claro está postura justiciera recordad, estoy jugando a la beta de Warhammer Vermintine 2 lo estoy jugando en Xbox One X bueno, pues aquí estamos aquí empezamos, gráficamente de luego ha pegado una buena subida mucha definición las cosas más detalladas madre mía sí, 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 sí sí, señor aquí tenemos el arco vea el templo la verdad que la mejora es brutal se ve fenomenal bueno vamos a ver aquí, aquí ya tenemos enemigos a ver cómo era de disparar vale, sí vale, bueno aquí nos tiramos aquí ¿dónde está? ah, vale ya han muerto los dos vamos a ver la cara de los enemigos vale lo que es el horizontal lo tengo demasiado lento y aquí tenemos la granada la bomba bueno al principio pues voy a investigar todo el panorama de todo lo que hay por aquí esta es espada la I cambia de arma vamos a ir un poquito cuerpo a cuerpo ahí está cubrir creo que es el mismo el mismo teclado ahí está madre mía más sangriento 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 todo el gore gore eso es sí, sí, sí pasa que los compañeros de la IA pues no me dejan apenas nada madre mía vaya flechazo que se han llevado al tío ese toma vale esta vez los enemigos no parecen tan feos como como en el primero en el primero que eran orcos o algo de parecido aquí parece que son humanos ¿no? humanos pero medio humanos vamos es que como tienen careta pues no no me deja verle muy bien la cara a estos dos me dice que me ha dado vamos vamos vale viene 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 hostia este es uno de los gordos este es uno de los gordos este es uno de los gordos hostia que he hecho he disparado un arco de una forma un poco rara ¿no? dándole ah vale al LB le he dado al LB hostia a este le falta medio cuerpo aquí tío en serio tío le acaban de reventar la cabeza a uno ahí al amor hermoso aquí yo vaya puntería que tienes colega ¿y esto qué es lo que hace? vale flechazo flechazo vale esto sí mataba de un flechazo perfecto a ver si hay algo más por aquí por recoger vamos a ir cambiando de por zona así que vamos yo creo que que te obliga es lineal vamos esto creo que podrá subirse vale este tío vale vale no recoge las flechas debería de dejar que recogiera las flechas del suelo o por lo menos las que se pueden aprovechar ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa compañero? ¿quién me persigue? tío la verdad este tío vale ha muerto demasiado pronto este tío ¿eh? recoger ¿recoger en el qué? hostia que tío más feo madre mía no me deja verlo muy bien pero de logo es feo de cojones bueno pues seguimos avanzando la verdad que me está gustando lo que veo gráficamente la verdad que gráficamente el cambio es muy bueno la jugabilidad es exactamente la misma vale no veo que haya cambios ninguno esto que es lo que es recoger vale no sé si me la ha quitado la ida o la ida o lo he cogido yo antes no tengo ni idea lo que es la jugabilidad exactamente igual no veo cambios ninguno simplemente matar 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 y pasar hacia adelante ir hacia adelante todo lo que se pueda que hay aquí esto es munición será ¿no? posimas brebaje ah vale vale esto es la curación o brebaje o sea que exactamente lo mismo no no ha variado mucho ¿eh? lo único que sí pues nada pues tendremos novedades de gráfica obviamente enemigos nuevos sitios nuevos pero es lo que creo yo que va que no variará mucho flechazo que te acabas de llevar chaval pero no mueres con un flechazo con dos y no vale esto se abre se abre parece que lo que sí también he notado que no hay muchos enemigos ¿no? vale abre la verja levadiza lo cual significa que tendremos que esperar aquí a que se abra ahí está dos flechazos que se ha llevado esperaremos a que se abra y empezarán a venir enemigos es que lo veo venir ¿vale? exacto no fallaba pero quitaros compañeros de en medio y os puedo cubrir un poco hostia cuidado cuidado que viene el nota este hostia que me he quedado sin muni me he quedado sin muni como se tiraba la granada como se tiraba la granada vale esto que es lo que es esto es para curarse ahí boom va vale estas si son las ratas estas si son las ratas del primero que me está que me está estas son exactamente las mismas ratas que había en el uno vale vamos 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 pobre total vale aquí está no te levantes vale estas son parecen ratas eso creo que hostia una especie de juramento o algo vida como estoy de vida como estoy de vida donde me sale la vida supongo que será lo de abajo vale aquí vienen otra vez estos orcos o lo que sean estos enemigos a por ellos a por ellos ahí está sube a la plataforma one moment please que me voy a curar un momento no socorro compañero curarme curarme un momentito que digas pues cubrirme recoger que recogido yo es que no sé yo le he dado la X y no sé ni lo que he recogido hay que subir a la plataforma madre mía la que salía en un momento vale esto será munición perfecto ya tengo munición lo que veo que tiene muy pocas muy pocas flechas 30 me parece a mí muy poco pero bueno algo es algo entrada al bastión sube la plataforma elevadora ya he subido donde vamos a subir hasta arriba del top para que nos comemos el techo vale aquí hay un poco de oscuridad abre la puerta vale perdonad aquí que se vea un poquitín oscurito pero es que es así en el juego ¡eh! que me a ver si puedo darle un poco ¡eh! que estáis disparando aquí granadas coño a ver si puedo darle un poquito de de gamma de color gamma porque ya os digo que se ve un poco oscuro ¿no? vale ahora ya un poquitín más claro yo por lo menos sí lo veo un poco más claro vale 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 quieto sigo diciendo que debería de dejar que yo ¿dónde vas? que es por aquí tío vale sigo diciendo que debería de dejar que por lo menos soltaran armas y pudieras coger las armas del suelo las espadas algún tipo de arma diferente un poco más fuerte o que se por ejemplo que se te desgastara la espada se te rompiera y tuvieras que buscarte una cosas así por lo menos ponerle un poco de de más dificultad a la hora de conseguir un arma o algo vale esto no se rompe no vale vale por ahí estoy viendo que vienen unos cuantos ¡eh! ¡quieto! vale por aquí arriba compañero por ahí viene un ejército o algo parecido ¡quieto! vámonos compañeros esto que es lo que es que es esto flechas vale flechas ya estoy lleno pero bueno si me si me quedo sin flechas ¡eh! venga ya tío compañero munición estoy lleno vale ese supongo yo que era el que te enganchaba esto que poción de velocidad ajá vale madre mía ya me la ha quitado el tío madre mía que habilidad tiene la guía ¿no? hostia que vista más chula ¿no? vamos a seguir por aquí toma toma ya venga vale enemigo apunta malas compañero vámonos otra vez otra vez ¿quién tirará eso? esto que lo que hay venga poción de velocidad no no quiero poción de velocidad vamos 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 bueno ¿qué coño? si tengo una poción de velocidad ahí ¿no? hostia me la ha quitado ya me la ha quitado la guía me cago en todo lo que se menea la guía de los cojones vale no veo nada no veo nada con tanta sangre no sé si le estoy dando a los enemigos o estoy luchando con mi compañero o contra mi compañero pero vamos madre mía que de sangre ¿no? vale le he cortado la cabeza a ese le he ayudado a este ahí mi compañero aquí por detrás ahí está compañero muy bien salvado vale ¿dónde aparecen más? estos aquí estos que cuesta mucho trabajo matarlo porque tiene un escudo o algo ¿ya? aquí aquí queda uno ahí está muerto vamos a cambiar la flecha porque estoy viendo que hay mucha munición por aquí ¿ya? vaya hombre ahora que cambio la flecha ahí no hay nadie he dejado algo por ahí ¿no? compañero estáis bien de salud sí, están todos bien ahora que aquí ah, hágase la luz y la luz se hizo hostia, que he fallado vale, pero esa no compañero quítalo de en medio tío que si no os quitéis de en medio no veo tío ah, vale, vale, vale deja de disparar tío se va a gastar todas las balas cojones vale, me voy a curar este poquito que me falta pues yo me la quito otra vez la guía pero macho que rapidez tenéis cojones madre mía que no me dejan ni siquiera coger las cosas hostia puta digo, me curo y así encojo esa de ahí y ya tengo una segunda pues no oye, si yo le doy a eso ¿caerá? pasa que claro sería lo suyo ¿no? que cayera ¿no? una especie de trampa o algo ¿no? pero bueno creo que no tiene la costumbre en los juegos de no poner ese tipo de trampa vamos a ese lumo que supongo yo que lo tirará uno de mis compañeros porque eso suena muy mal ¿eh? tanto que suena mal si viene un montón de enemigos vale quedan menos por detrás compañero peña 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 por un tubo en la puerta ponerse en la puerta que no entren ahí vámonos para adelante vale supongo que habrá que subir hostia arrancar la cabeza de cuajo subiendo para arriba muévete por el muro vale va uno para abajo compañero vale he soltado ahí algo pero creo que he cogido granada esto creo que era explosivo ¿no? si le doy pero si mis compañeros se quitan joder vale explota 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 mi amor se explota un poco tarde vale muévete por el muro pero por qué muro o por dónde hay que moverse esto es lo único que no me gustaba del uno que no te indicaba por dónde tenías que ir muévete por el esto que viene no y me empujan aquí y me ha empujado vale creo que creo que te empujan automáticamente para que te tires aquí tío compañero baja ¿qué hace que no baja? abre la puerta a ver dónde está esa puerta está ahí arriba ¿no? pero ¿cómo subo ahí arriba? toma vale quieto parado ¿quién te ha dado permiso a ti para pegarme tío? toma ya vale ¿por dónde se abre la puerta? este tío tiene toda la pinta de que se va a levantar ¿que no? no porque no tiene cabeza ¿cómo subo aquí arriba tío? atraviesa la puerta atraviesa esta puerta supongo que será esta pero tío ¿cómo podéis pegar esos saltos? los orcos tío yo no puedo pegar un salto apenas nada oye pues estoy perdido ¿no? ah bueno espérate que aquí hay una escalera ¡eh! claro tío ¿cómo le voy a ayudar? si es que no baja ¿por qué no se ha tirado? ¿cómo quieres que te ayude tío? si no te has tirado tú ¿quieres hacer el favor de venir para acá? pues ya está uno menos vamos 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 espera estamos aquí pero el otro compañero no sé creo que ha caído no, no, no ha caído ¿pero dónde está? ¿en serio? hostia no tengo munición no tengo munición pero tengo granada ¿dónde está? ¿dónde está gordito? ¿hola? no, 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 no vamos, vamos ahí al muro atraviesa la puerta ¿pero esta puerta también tarda en abrirse o qué? no tengo que esperar vamos a ver vamos a ver atraviesa la puerta pero si ya le he dado la palanca y dice que atraviesa espérate un momentito que hay que coger ¡faring in the hole! ¡no, fuego! vaya hombre bueno moviste por el muro ya ha atravesado la puerta no pero el muro sí ha atravesado ¿qué es esto? vale me falta un compañero ¿dónde está? me falta un compañero a ver uno, dos y el enano está vale, está aquí ya vale, vale ¿cuántas balas me has dado? ¿en serio me has dado tres balas nada más? bueno, tres balas tres flechas cojones las mismas flechas ¿no? ¿esto se puede disparar? ¿qué? no ¡pum! hostia le arranca la cabeza hostia madre mía gore, gore total ¿eh? muévete por el muro vale compañero no hace falta que me lo dejes ¿eh? bueno, pues nada seguimos para adelante abrimos esta puerta coño coño que se me ha cerrado la puerta de las narices venga, a ver si encontramos aquí hay munición no, aquí era para vida bueno, nada hay veces que no encuentras nada vamos compañero vale, sí, sí, sí ¡ya! gore total vienen por detrás por detrás por detrás por delante por todos lados que no suban que no suban vale, vamos por aquí vamos mira este infeliz que está aquí ahí está ha caído pobrecito hostia ¿será por aquí entrar en el templo? sí, sí, ¿no? porque por aquí no tiene pinta de que sea ¡es él! chico, chico deja a mi compañero se ha caído, ¿no? hijo puta, ¿no? claro, eso te pasa por acercarte tanto al filo si no te acercaras tanto al filo pues no te pasaría nada vamos a tirar por aquí tiramos por aquí vale, ahora aquí ¡hay ratas! ¡ratas! ¡fuera ratas! ¡eh, eh, 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 eh vale, munición ayuda, ayuda claro, te has acercado también al filo, ¿no? porque tengo cinco flechas nada más hay escasez de flechas, ¿eh? no te escuchas hay escasez de flechas hostia, de vida, vida, vida no pongo chingo de vida, ¿eh? es que tengo que cubrir vida, no tengo vida, ¿eh? esto qué es esto lo tiro coño, déjame Pero, tío, en serio, no sé lo que... No sé qué hay que hacer con eso Vale, ahora ha explotado, me dio ahora después En serio ¡Que se quemen, que se quemen! Ahí, empújale, empújale ¡Hostia! Vida, 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 necesito vida, compañero Vale, ¿qué coño me he tomado? No sé qué me he tomado A un escudo o algo, vale, vale Como si fuera una pócima Por lo menos que me ha subido un poco La vida Pero es provisional, es como la aspirina del Leforte Joder, vale Que de peña, ¿no? ¡Quita, rata! Vale, vale, vamos bien, muy bien Lo que pasa es que en este no puedes correr, ¿no? A ver, RB, LB, no era El LB era para ser lo de la flecha Pero no te deja, no te deja correr Vale, vale, aquí hay pócimas, aquí hay pócimas Mira, aquí hay para curarse Me curo Recogemos más pócimas Recogemos flechas Veintinueve flechas, en total treinta Veo yo, muy poca flecha ¡Hostias! ¡Hostia, de lleno, tío! ¡Vamos! 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 Vale, 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 muerto, muerto Entra en el templo Y en el templo entramos Me tengo que tomar la pócima porque Tengo que recuperar ese poquito de vida que me han quitado Porque es fundamental Toca la campana ¡Toca la campana! ¡Tolón! 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 Vale, pues nada, aguantar aquí todo lo que podamos Porque tiene todo la pinta de que sea aguantar Lo que yo quisiera saber es si hay por ahí munición Toca la campana, ya lo he tocado, tío Vale, hay una especie de terremoto ¡Hace a la hunting, lumbarefigs! Puede haber muchos de ellos Pero no tienen la oportunidad ¿Por qué creen que el hiding Los salvará? Sobrevive Venga, va, va Por detrás No vengáis por detrás No me seáis rastrero Tú, te veo aquí muy solitario Tú, rata, fuera Pues la verdad es que no veo apenas muy bien Porque con tanta sangre Madre mía, se llena demasiado La pantalla de sangre Y es que no ves, coño Vale, yo lo que empiezo aquí a darle Todo lo que pueda ¡Ale, gatillo! Y que ya está Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esa granada ¿Quién ha tirado esa granada? Mis compañeros Vale, compañero Venirse para acá Venirse para acá Aquí atrás Que aquí Vale, aquí los vemos venir Tío, madre mía Esa escopeta La quiero yo, ¿eh? Vale, aquí tenemos munición, ¿no? Pues venga Pero, tío Vale, está muerto Ahí está Perfecto Y ahora vamos a coger esta munición Sobrevive Eso estamos intentando hacer Sobrevivir Vamos a darle un LB Vale, vale Lo que hace es una especie de Que lanza tres Como si fuera tres flechas O algo parecido Vamos, vamos, vamos Quito, quillo, quillo Que me han arrinconado Que me han arrinconado Compañero Ayuda, help, help Que no veo Help Madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Vale, se están moviendo Las tatuas Ese tío tiene toda la pinta De que se va a levantar O algo ¡Eh! Que me han enganchado Cabrón ¡Hijoputa! Vale Munición Pero yo de poder cogerle El arma La metralladora esa Que tiene el tío Cuando lo mata Sería una Una gran arma ¿No? Por lo menos Que te durara poco Joder, macho Es que no veo nada, ¿eh? Digo que empieza A pegar aquí Pum, 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 pum Creo que han puesto Demasiado exagerado El tema de De la sangre, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡En serio! Necesito curarme Necesito curarme Necesito un poco de cura Vale Vale Flecha Una poquita flecha No vendrá mal Ahí Porque tenía aquí munición Lo que pasa es que no gasto muchas Por si acaso Vamos a guardarla Hostia, ¿qué ha pasado? Vale He sobrevivido Ay, se abre la puerta Y nos vamos por aquí Vámonos, compañero Huye por el puente de sombras Yo creo que aquí Es donde terminará la misión Exacto Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que tienes que salir por aquí Ven, recoger Vale, hop Y terminamos Bueno, hemos terminado la misión Supongo que es de la beta La verdad que el juego es muy Muy, muy Bueno, pues no decir igual Que el 2 Que diga que el 1 Porque es exactamente lo mismo Tienes que hacer lo mismo Matar, matar, matar Avanzar, avanzar, avanzar Y ya está Gráficamente ha cambiado De momento no veo No he visto nada nuevo En sí de armas Creo que tienen de momento lo mismo Las pócimas Las granadas O sea que de momento Es exactamente igual Lo único que cambia es Gráficamente Y la zona de Del sitio Donde estás luchando Pero vamos Cambia pero Muy poco Es una segunda parte Que La podían haber No sé Implementado Por lo menos Oh, estoy hablando Solamente de la beta Estoy hablando De la beta Que es lo único Que yo he visto Porque no he visto Más nada de la beta Yo es la primera vez Que juego este juego Aquí en la King of War Y es la primera vez Que veo algo De este juego No sé si han implantado Con nuevas armas Que puedes cambiar de arma O lo que sea Pero lo que veo En la beta La veo muy Muy igual Que el 1 Bueno, pues nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao